Escuchamos al Ministro de Defensa Alberto Espina, quien está en el Grupo 10, recibiendo los ventiladores mecánicos. Con mayor éxito el coronavirus. Así es, a esta hora escuchamos al Ministro de Defensa Alberto Espina, acá en el Grupo 10. Escuchemos. Los integrantes del vuelo son más de 21 funcionarios de la Fuerza Aérea, a quienes damos profundamente las gracias. Gracias, el comandante a cargo de la misión, 6 pilotos, 10 tripulantes, un oficial de sanidad, un oficial legístico, un especialista de despacho y un especialista de seguridad. La Fuerza Aérea tiene en estos momentos, de toda su historia, el puente aéreo más grande que ha realizado en apoyo de los chilenos. Se han efectuado más de 137 vuelos a lo largo y ancho del país. Se han destinado casi 700 horas en forma permanente para los efectos de cumplir con los requerimientos que hace el Ministerio de Salud. Debo recordarles que el procedimiento de trabajo es que el Ministerio de Salud envía una petición formal al Ministerio de Defensa, que es el Centro de Operaciones de la Defensa, quien chequea la prioridad de los requerimientos con el propio Ministerio de Salud. Y desde ese momento se pone en marcha todo el equipamiento, toda la logística, para colaborar lo antes posible en los requerimientos que nos hace el Ministerio de Salud, que lidera, junto con el Presidente Sebastián Piñera, el cómo enfrentar con éxito esta pandemia. Quiero señalar que hasta esta fecha ya hemos trasladado enfermos críticos por coronavirus a 17 compatriotas desde distintas ciudades y se ha hecho, gracias a Dios, con pleno y total éxito. Las Fuerzas Armadas, y en este caso la Fuerza Aérea, están con todos sus medios humanos y materiales logísticos apoyando las decisiones que toma el Ministerio de Salud. Es así como se han trasladado más de 30 toneladas de vacunas, más de 67 toneladas de distintas naturalezas, entre ellos insumos médicos, test, muestras de COVID, etc. Ya en un vuelo anterior se hizo el traslado de 117 ventiladores desde China y entre personal de salud y traslado de integrantes de las Fuerzas Armadas hay más de 4.700 que se han desplazado de un punto a otro del país. Quiero reiterar que la forma de enfrentar esta dura lucha contra el coronavirus es escribiendo en letras grandes la palabra unidad y la palabra solidaridad. Y por eso las Fuerzas Armadas de Chile, en este caso la Fuerza Aérea, bajo las indicaciones del señor Ministro de Salud y por supuesto bajo la conducción del Presidente de la República con el aporte enorme que hace la Cancillería permanentemente para que estos vuelos se materialicen, estamos realizando los mayores esfuerzos y el despliegue más grande que se ha hecho por parte de las Fuerzas Armadas con el objeto de colaborar en lograr aminorar los efectos de esta pandemia. Finalmente quiero reiterarles que ya hemos incorporado por primera vez en los traslados de pacientes de coronavirus a nuestros helicópteros Black Hawk uno de los cuales está a pocos metros esperando que lleguen pacientes críticos y puedan ser trasludados a otra ciudad para que puedan ser atendidos oportunamente. Solo me cabe señalar que estamos trabajando en equipo el Ministerio de Salud, la Cancillería, el Ministerio de Defensa, nuestras Fuerzas Armadas de las que nos sentimos profundamente honrados y orgullosos, igual que el personal de salud, porque ellos están haciendo el mayor esfuerzo humano y el despliegue más notable que se recuerda en Chile en muchas, muchas décadas para enfrentar con éxito esta pandemia que, como ya lo ha dicho tantas veces el Presidente y el Ministro Mañanich, requiere unidad, solidaridad y esta es una batalla por la vida de nuestros compatriotas. Dejo con ustedes al señor Canciller, don Teoro Rivera. Bien, muy buenas tardes. Quiero señalar que lo que estamos recibiendo hoy día es el segundo de tres aviones que esperamos que traigan insumos médicos y también ventiladores mecánicos desde la República Popular China. En este caso son insumos médicos que fueron donados por particulares, por privados, por empresarios privados chinos haciéndose parte de la campaña impulsada por nuestra embajada en ese lugar que se llamó China Ayuda a Chile. El avión es un avión de la Fuerza Aérea de Chile que permite materializar esta donación. Como señalé, esta donación se realizó por empresarios chinos a Chile. El instrumental, los insumos que vienen son significativos, vienen más de 50.000 guantes, máscara de protección facial, mascarillas, ropa de aislamiento, termómetros digitales, TED, kit, para ver si uno tiene coronavirus, etc. Quiero también señalarles que aún hay en la Embajada de Chile, en Beijing, y en la propia casa del embajador, alrededor de 180 metros cúbicos que esperamos poder traer a futuro. Quiero también señalarles que en este avión vienen 11 ventiladores mecánicos adquiridos por la Confederación de la Producción del Comercio, es decir, los empresarios de Chile, y que son parte de una donación que le van a hacer al gobierno y a todos los chilenos que va a superar los 500 ventiladores. La carga que hoy día ha llegado, los insumos que han llegado hoy día ascienden a más o menos 2,7 millones de dólares y por tanto nuestros sinceros agradecimientos al embajador Luis Schmidt, al personal diplomático, a la Fuerza Aérea y al Ministerio de Salud por todo lo que hacen. Estamos orgullosos de lo que estamos logrando cuando prima el interés superior de Chile, el bienestar de los chilenos. Y la Cancillería está comprometida, sin lugar a dudas, no solamente con la defensa de nuestros intereses internacionales, sino que también colaborar en la salud y el restablecimiento de la salud de los chilenos. Muchas gracias. Ahora va a hablar el Ministro de Salud, Jaime Mañalich. Muy buenas tardes. Este avión de la Fuerza Aérea que está detrás nuestro, en realidad el verdadero contenido que trae es un contenido de esperanza. Esa es la verdadera carga que trae este avión de la Fuerza Aérea. ¿Por qué? Porque trae una cantidad muy relevante de insumos de protección médica para toda la primera línea, aquellos héroes de la salud chilena que están trabajando incansablemente 24 horas al día frente, al lado de pacientes con infección y que deben estar protegidos para no enfermarse ellos a su vez. Para ellos, una esperanza. En segundo lugar, y como ya se mencionó, la Confederación de la Producción y el Comercio ha donado al Gobierno de Chile un total de 515 ventiladores mecánicos, de los cuales 220 ya están repartidos en todo Chile, se agregan los que vienen hoy y nos queda el tercer vuelo que esperamos sea a fines de la próxima semana para completar, insisto, los 515 ventiladores que permiten vivir a personas que en este momento en Chile están con una infección por coronavirus y como sabemos, internados en una unidad de tratamiento intensivo, así como los que vendrán en los próximos días. El esfuerzo del Gobierno del Presidente Piñera es incansable. El mandato que nos impone a los ministros de Estado, a cada uno de quienes sirven el bien común desde el Estado es grande, es enorme y no vamos a ceder un espacio en la batalla contra este enemigo común que es el que nos motiva con fuerza a estar unidos para salir adelante y para ver al final del túnel que tenemos en estos días oscuros la luz de la recuperación de un mejor país, de una mejor sociedad y es por eso que no nos cansamos de trabajar. Queremos agradecer una vez más a las Fuerzas Armadas, a Carabineros, a la PDI en Chile porque el trabajo que están haciendo por el bien común es monumental. Ya tuvimos el día jueves 21 de mayo la oportunidad de agradecer a la Armada chilena. Es el momento de nombrar una vez más a la Fuerza Aérea que ha desplazado personal propio a hospitales públicos para servir a la ciudadanía, que ha puesto todo su equipamiento, sus profesionales al servicio de cada chilena y chileno. Esto nos debe llenar de orgullo. Cuando se les ha pedido que sus hospitales institucionales aumenten su capacidad para recibir a pacientes de tratamiento intensivo, hoy día ya tenemos en sólo 36 horas 42 camas adicionales hospitales institucionales para recibir insisto a quienes sufren la enfermedad sean o no miembros de las Fuerzas Armadas beneficiarios vivan en cualquier parte del territorio nacional. Han trasladado con eficacia yo no puedo dejar de mencionar esto, la preparación que la Fuerza Aérea hizo de su avión Hércules para transformarlo en una unidad de tratamiento intensivo volante voladora con personal calificado con anestesista que son capaces en viajes que pueden durar 3 o 4 horas de llegar con las personas en condición crítica a otro lugar para que sigan recibiendo su tratamiento es una tarea que nunca habíamos visto en la historia sanitaria de Chile y como ya se mencionó hay dos helicópteros porque hoy día incorporamos una nueva modalidad dos helicópteros al fondo de la pista Black Hawk que van a evacuar en los próximos minutos a dos pacientes críticos de la ciudad de Santiago a otras ciudades para seguir adelante su tratamiento estamos en el camino correcto estamos con la fuerza y el apoyo y la unidad que este desafío de Chile requiere y insisto no los vamos a defraudar pero es un deber de cada uno no nos cansamos de repetir hacer el máximo dar lo más que pueda por respetar las cuarentenas por no visitar a los adultos mayores por lograr que otras personas no se sigan infectando de este terrible virus que nos afecta hace apenas cinco meses al planeta buenas tardes me escucha quería preguntarle hoy día recibimos la noticia de que hay 50 personas más conectadas a ventilación mecánica son 900 en total si se mantienen estas cifras y asumiendo que esto es un gran esfuerzo la llegada de estos ventiladores y los que se van a seguir sumando mi pregunta es ministro que falta para considerar para sumar también a esta red la cantidad de más de 20 proyectos de ventilación mecánica que se están construyendo acá a nivel de universidades a nivel de FAMAE también a nivel de ASMAR esa es una pregunta y la segunda antes que me quiten el micrófono es que pasa también con este estudio de la cloroquina de la hidroxicloroquina que de alguna forma dijo que no solo no ayudaba a pacientes sino que empeoraba el pronóstico y en algunos casos podía producir arritmia o muerte esas son mis dos preguntas ministro respecto a lo primero efectivamente ha habido un despliegue universitario de industrias chilenas incluso industrias propias de las Fuerzas Armadas que han hecho un despliegue tremendo por lograr construir localmente ventiladores mecánicos esta situación del coronavirus nos hace una nos crea una pregunta nueva y es ¿qué grados de dependencia como país estamos dispuestos a aceptar en el futuro frente a condiciones como esta que se pueden repetir cada 20 cada 30 años y ahí hay una pregunta que hace que esta respuesta que insisto está incentivada por universidades por la Corfo sea muy importante como puede ser también la fabricación de medicamentos vacunas u otros en concreto a la pregunta suya nosotros tenemos en este momento en prueba dos líneas de ventiladores producidos en Chile que están respondiendo adecuadamente a los requerimientos en el sentido que son capaces de hacer el trabajo que se les encarga si eso es así vamos a dar paso a lo siguiente que es el montaje industrial de este tipo de ventiladores que insisto no tiene una importancia solo para hoy porque a menos que aparezca rápido una vacuna esta pandemia nos va a acompañar muchos años van a ser muchos los pacientes a lo largo de meses y años que van a necesitar un ventilador mecánico para superar esta enfermedad y en ese sentido esta contribución extraordinaria del ingenio nacional es extraordinariamente bienvenido y ojalá podamos a la brevedad ya tratar a pacientes que lo requieran con estos respiradores hechos en Chile respecto de la cloroquina y la hidroxicloroquina ah perdón la cloroquina y hidroxicloroquina es un medicamento que se usa habitualmente contra la malaria cuando alguien viaja a algún país que tiene infección prevalencia de malaria se le pide que tome cloroquina en forma preventiva y en ese sentido hubo una primera línea de estudio que mostró sugirió perdón que el uso de este medicamento podía ser favorable en la evolución de los pacientes con infección por COVID eso hoy día en base a la mejor evidencia científica está descartado y cada vez que un medicamento se desnuda como no útil para una afección lo único que queda es todos los efectos adversos que produce contra ningún beneficio efectivamente la hidroxicloroquina es un medicamento tóxico para el corazón si uno se lo da en dosis alta a una persona adulto mayor que tiene un problema coronario que tiene un marcapaso tiene un riesgo muy importante incluso de morir producto de la cloroquina y en ese sentido la recomendación hoy día del FDA de la OMS es no usar este medicamento para el tratamiento de pacientes con coronavirus ministro buenas tardes dos preguntas primero con respecto a la llegada de estos nuevos ventiladores y es que se sabe ya dónde van a ser destinados acá en la región metropolitana o en regiones y además consultarle además sobre los traslados en algunos momentos más se va a realizar el traslado de dos pacientes desde el hospital Maipú el Carmen con destino al hospital de Talca cuál es la situación también al día de hoy de las camas de los hospitales acá en la región metropolitana respecto a lo primero como se sabe nosotros hemos habilitado hace pocos días el hospital metropolitano antiguo hospital militar o que fue Feliz Bunes durante más de 10 años en la comuna de Providencia con un hospital COVID esto es porque hacia el futuro nosotros tenemos que entender que el COVID va a seguir estando con nosotros y que debemos tratar de concentrar a los pacientes COVID en hospitales específicos para que el resto de los hospitales cuando la enfermedad sea más afecte a menos personas haga lo que debe hacer habitualmente para que no se nos acumule sufrimiento y lista de espera es a este hospital donde van los ventiladores que han llegado hoy día precisamente porque queremos llevar de la situación que ese hospital tiene desde hace una semana 12 unidades de tratamiento intensivo queremos llevarlo a la brevedad a 60 camas de tratamiento intensivo y podría ser incluso más en el sentido de concentrar ahí todo el esfuerzo y el conocimiento de la tecnología para sacar adelante a estos pacientes en relación a la capacidad hospitalaria como se ha dicho la demanda por servicios intensivos aumenta todos los días pero aumenta aún más la capacidad de dar respuesta porque recibimos ventiladores usamos máquinas de anestesia convertimos camas pediátricas en camas de adultos usamos ventiladores en modalidad dual convertimos insisto pabellones quirúrgicos en unidades de tratamiento intensivo y en ese sentido el presidente ha sido extraordinariamente claro con nosotros en la línea de que si hay un aumento de la demanda y la proyectamos como proyectamos que va a seguir ocurriendo producto de los nuevos casos que se están diagnosticando que tardan aproximadamente 15 días en transformarse en necesidad de hospital esa demanda va a seguir subiendo y para esa demanda estamos anticipando todas las medidas que hemos señalado Ministro muy buenas tardes preguntar primero porque sabemos que hay 336 ventiladores disponibles en este conteo se están sumando también los de las veterinarias que en algún minuto se dijo que se iban a sumar a la red de asistencial y también preguntar dónde van a ser distribuidos los nuevos ventiladores que vienen llegando desde China hay una parte de la pregunta que no la entendí bien discúlpeme es la edad sí que en algún minuto se dijo que se iban a sumar a la red de asistencial los ventiladores de veterinarias también para ayudar ¿cuántos sumaron? ¿cuántos llegaron de veterinaria? 12 en primer lugar efectivamente el colegio de medicina veterinaria de Chile hizo un levantamiento de todos los respiradores que ellos tenían disponibles en sus unidades clínicas y 12 de ellos que ya están incorporados a la red calificaron y agradecemos enormemente esa ayuda tan significativa como dije antes estos respiradores que están llegando en este momento siendo desembarcados están dirigidos al hospital metropolitano de Santiago porque perdón que repita necesitamos llegar a la brevedad a 60 unidades de tratamiento intensivo y con estos respiradores vamos a llegar a 21 por ahora la última buenas tardes quería preguntarle al ministro de relaciones exteriores al canciller respecto a la situación de los chilenos varados en otros países usted dijo en el diario austral de Temuco que hay que ser pacientes que están esperando que los países abran sus fronteras sin embargo una agrupación de chilenos varados en Australia dicen que Australia no tiene sus fronteras cerradas que siguen saliendo vuelos tanto a Estados Unidos como a otros países ¿cuál es la situación de los varados chilenos en otros países? a ver la situación es la siguiente por un lado tenemos chilenos que estaban varados en el extranjero y entendemos por varados quienes tienen pasajes aéreos que ya han vencido y no han podido retornar al país esa situación de chilenos esa situación de chilenos hemos pedido podido solucionarla y hemos traído más de 60 mil personas ya sea en vuelos humanitarios o en vuelos comerciales usando los pasajes de ellos abriendo las rutas respectivas el segundo tema que tenemos son los extranjeros que están en Chile y que quieren retornar a sus países tenemos alrededor de 600 venezolanos que están queriendo retornar a sus países 300 de los cuales han estado acampando fuera de la embajada de Venezuela yo en forma anónima fui al lugar presencié la situación esa premiante y estamos conversando con las autoridades consulares de Venezuela y de otros países para que o bien ellos le otorgan asistencia consular en Chile asumen sus necesidades o bien ayudan y esas personas pueden retornar a sus países por vía aérea o terrestre finalmente tenemos las personas que todavía están en el extranjero son chilenos y que no han podido retornar al país y en el caso de Australia tenemos más o menos 140 personas señalan que tendría un porcentaje de ellos pasajes con la TAM otro con cuantas hay algunos que tendrían interés de retornar ahora a pesar de que sus pasajes son más bien para fines de año se trata principalmente de jóvenes que viajaron a Australia a trabajar y a estudiar con la esperanza de luego hacer el circuito del sudeste asiático que era muy conocido y popular en Chile pero dado las condiciones actuales no lo pueden realizar quiero ser sumamente franco en esta materia los vuelos comerciales y los vuelos de la fuerza aérea están concentrados en lo que señaló también el ministro Espina en ayudar y solucionar el problema de salud de los chilenos no habría comprensión alguna que un vuelo que trae medicamentos o implementos para mejorar la salud de los chilenos no viene a lleno porque tenemos que pasar a buscar personas que están en un país democrático y seguro como es Australia eso no significa que una vez que tengamos hechas las gestiones para traer lo que tenemos que traer insistamos con las compañías aéreas para que cumplan sus compromisos y traigan definitivamente los chilenos que están varados pero necesitamos primero paciencia y un número significativo que pueda volver al país los aviones que viajan a Australia son aviones para 300 personas y lo que tenemos que hacer es hacer el levantamiento de cuantos quieren retornar cuando tienen pasajes y esa información yo les pido por favor por su intermedio que estas personas no las puedan hacer llegar a los consulados disposición existe pero hay que entender en una institución como actual las compañías aéreas no están volando no están volando hay países que tienen su frontera cerrada como en Nueva Zelanda hay otros que tienen limitaciones en la circulación de las personas hemos demostrado como ministerio una amplia apertura y compromiso entre los chilenos también lo demostraremos en este caso para Meganoticias quería consultarle por la situación que se dio a conocer ayer de una vacuna china que principalmente ya generó una suerte de situación positiva que podía estar preguntando a las autoridades ahora por la vacuna china por el estudio de la vacuna china del laboratorio cancino que salió en un primer resultado positiva con anticuerpos que pida que repita se la vuelvo a reiterar se dio a conocer a través de los medios durante la jornada de ayer de una vacuna allá en china que estaría dando resultados positivos para las personas que tienen covid-19 quería consultarle si pudiese existir una suerte de acercamiento entre chile y china también para poder acceder a esa vacuna si es que llegara a ser realmente positiva y que pueda sanar el covid-19 puedo anticipar que ese acercamiento existe específicamente a través de una institución universitaria muy prestigiada en chile que está en contacto con la agencia de vacunas de china cuando decimos que una vacuna se ve como interesante lo que estamos diciendo es que esta vacuna se está usando hoy día en fase 2 de las 4 fases que se requieren para probarla fase 2 quiere decir que se está inyectando la vacuna fabricada ¿no es cierto? y evaluando si produce una cantidad suficiente de anticuerpos como si se tratara de una infección verdadera en personas voluntarios sanos personas que no han tenido la enfermedad se les inocula esta vacuna y se mide en los días siguientes si desarrollan o no defensas producto de la infección falsa o pseudo infección que produce la vacuna y la segunda pregunta de esta etapa 2 es cuando las personas estos voluntarios sanos se les inyecta la vacuna además de ser efectiva o sea produce anticuerpos produce efectos adversos la vacuna que hagan inconveniente seguir a una fase 3 que es ya una fase más poblacional y esa pregunta la vacuna en China es la que está más adelantada en responder y poder certificar insisto esta fase 2 que en el sentido de que produce anticuerpos y el daño que produce es mínimo o no existe respondido eso se pasa a la fase siguiente pero creo que también que hay que ser súper responsable independiente de la tecnología moderna para producir vacuna estamos hablando de varios meses para lograr un producto que se diga este producto realmente sirve y lo vamos a producir industrialmente y la producción industrial de una vacuna para los 7.500 millones de habitantes del planeta es una fase muy complicada que puede tomar muchos años y es por eso que nuestro presidente ha hecho tantos esfuerzos por conectarse directamente con presidentes con primeros ministros para lograr que Chile esté en la lista de los primeros países que reciban esta vacuna cualquiera sea su origen una vez que se haya producido porque es evidente que la competencia por la vacuna que vamos a tener en unos meses o en un año más va a ser una pelea muy dura como fue en el pasado reciente la guerra por los respiradores muchas gracias las palabras del ministro de salud Jaime Mañalich junto con el ministro de defensa también y el ministro canciller el ministro de relaciones exteriores recibiendo estos 11 ventiladores mecánicos que ya confirmaron fueron donados por la confederación de la producción y el comercio y que van a ser destinados al hospital metropolitano con esta noticia de la llegada de estos equipos médicos directamente desde China además de guantes mascarillas implementos para hacer PCR termómetros digitales escudos faciales entonces vamos cerrando este contacto y entiendo que nos vemos en algunos minutos más porque justamente en 10 minutos más se comienza el traslado de pacientes graves desde acá del hospital El Carmen de Maipú hasta Talca así que nos encontramos más adelante Andrea Pino bien Daniel muchísimas gracias nos vemos que nos vemos Gracias.